Mariano Me tientan tus ojitos tu forma de mirar Cuando escucho tus palabras Hablando con tanta gracia Me dan ganas de subir a un avión Y treparme en tu balcón María, María, María El tiempo y la distancia no me alejarán María, María Te amará Todos mis sentidos, incluso el respirar Cuando pienso en nuestro encuentro Me implosiona algo de adentro Me dan ganas de subir a un avión Y montarme en tu balcón Y montarme en tu balcón